Puni, la de Bora. A ver qué nos cuenta Vicky. Bueno, ya estamos con la historia de siempre. Que tenía una pareja que es mucho más de lo que vi ayer y que tomé esa elección. Está justificando esa jugada que es injustificable. Bueno, no tiene justificación. No tiene justificación. Ya sabes lo que pienso yo de las parejitas chicas. Siempre estamos en la misma. Yo no suelo jugarlas. Vamos a ver ahí a Jay Miller. Bueno, pues sí, muchos jugadores. Te veremos pronto, querida amiga. Vicky Conen, este es Jay Miller, vieja guardia. A ver si lo conoces tú, tú que has estado muchas veces en Vegas. Este tío lleva en ganancias en torneos unos dos millones y medio. Y un brazalete de las series mundiales. Juega a estar habitualmente en Las Vegas. Pero me comentabas tú antes que no eres de los que habías visto tú por ahí mucho. No, señor. No me da que sea un jugador de cash-cash. De límites altos a lo mejor. No, pregunto, que de límites altos a lo mejor no. A lo mejor de otro. Ah, bueno, puede ser de límites bajos, pero por la cantidad de torneos que hace. Muchos lleva. Porque tiene muchos premios en torneos. Muchos, muchos premios. Debe ser más jugador de torneo que de cash. Y ese debe ser el motivo por el cual yo no lo tengo reconocido. No tienes tú a este. Bueno, pues Baker está con Heimiller, duelo norteamericano. Les comentaba de los 1.347 jugadores que se han acercado hasta aquí, hasta Bamas. Algunos están tomando el sol. Nosotros estamos aquí encerrados y narrándoles esto. Gracias a Dios yo ya tengo voz. Que me quedé sin voz, pero ya la he recuperado. Soy capaz de cantar, pero mejor que no, para que no llueva aquí. Fíjate qué jugada, ¿eh? Heimiller que ha faroleado. Le ha metido un bloc a Baker. Sí, escalera dos puntas. Y se encuentra escalera dos puntas. Fíjate tú si viene ahora el 10. El 10 se puede liar. Se puede liar gorda, gorda. Porque claro, a ver quién tira al otro, ¿eh? Con trucha, con set, que dicen los americanos, y con proyecto de color. A ver si cae el 10. Por ahora lo que tiene Heimiller es un 9 y un 7, que hace una escalera dos puntas. 6, 7, 8, 9. Recuerden, la mejor combinación de las cinco cartas y de las dos que tiene jugadores, es la que gana en Texas Holden sin límite, que es el juego, ese rey ayuda a Baker y no a Heimiller. Recordemos que a Heimiller no le valen los diamantes, porque los diamantes le dan color a Baker. Por lo tanto, las cartas que le dan esa escalera dos puntas a Heimiller no valen los diamantes. El 10 de diamante ya vemos que lo tiene Baker. Pero si le vale una cosa, Juan Manuel, le vale la voz, la iniciativa. Si la está llevando desde el preflop. Sí, sí. Entonces, claro, ahora fíjate. Él está jugando ese proyecto pegando, pegando. Baker, yo creo que se va a tirar, que va a tirar las cartas. Claro, pero... Es que el rey lo ha matado. El rey lo ha matado. Mira, hablando con Humberto Brenner, dice que en los viejos tiempos se jugaba peor al póker que ahora. Y que ahí las subidas eran desmedidas. Y en el momento que pasaba, si notaban un poquito de debilidad, ¡bum! Te arreaban con un montón de fichas. Bueno, y mira, una mesa aquí con... Vamos a ver, París, Dustin Dirksen, Thielen con Ases. El par de Ases elimina a los otros dos. A París y a Dirksen. Pues sí. Pues efectivamente. Ha ganado Thielen, pero Dirksen tenía más fichas, ¿eh? Bueno, va cayendo gente, amuletos que se pone la gente, se abuda encima de la mesa. Bueno, hemos visto todo tipo de amuletos, ¿eh? Desde el típico tiburón shark. De Humberto Brenner hasta los típicos budas, los elefantitos. De todo. Sí, las monedas de todo. Mira, esto fue el año pasado, acá en Bamas, cuando ganó el KIA a Jafit Jafakan. Los dos finalistas, sí, señor. Con resultado disparo. Él está hablando del fallo que cometió en esa última jugada que... Ahí se equivocó con el KIA. Bueno, y eso es muy, muy, muy bueno que los jugadores también reconozcan sus fallos. Sí, reconozcan los fallos. A ver, Dan Heimmiller. 24 añitos tenía Jafit. Dan un poquito más, 46. Les decía, un jugador que tiene en su carrera acumulados más de 2 millones y medio de dólares en torneos. Pero ha jugado mucho, ha jugado mucho. Y un brazalete de las series mundiales. No es poca cosa. Es un torneo muy grande, o sea, puede ser un resultado muy grande para él. Y juega sin gafas y sin gorra. Ven que no es necesario para hacer buenos resultados. Fue Ispatrick que dice que está muy emocionado porque ha pasado y está muy emocionado. Claro, normal. Están jugando por 3 millones de dólares. Es un gran premio. Después del main event de las series mundiales, yo creo que este y el de Monte Carlo... Son los dos mejores torneos de más nivel y de más prestigio ahora mismo en el mundo. Bueno, las ciegas están en 20.000 y 10.000 con un ante de 2.000. El ante lo ponen todos los jugadores a estas alturas del torneo. Las ciegas, los dos que están a la izquierda de un disco que está en la mesa y que indica al jugador que ejerce de mano ese disco. Se denomina botón. A la izquierda está la pequeña ciega y luego está la gran ciega. Son dos apuestas que se denominan ciegas no porque ellas no vean, porque realmente no ven, sino porque el jugador las hace sin ver las cartas. De esa manera siempre se asegura que alguien que lleve una mano, que gane esa primera mano, se pueda llevar como mínimo esas ciegas. A la derecha también, que es una posición que me encanta del botón, lo que aquí en España llamamos el semipostre, el cut-off que dicen los americanos. Sí señor, el semipostre, el cut-off. Danny Haymiller que ha subido en una posición muy temprana, con esos dos treses, con esa pareja baja, ha subido a 30.000. Y Benny Chen, el de Canadá, que tiene as dama, a ver cómo la juega Benny. Y buen jugador también. Cuidado con los canadienses, que están haciendo estragos. Ya ganó Monte Carlo Glen Chorney el año pasado, de Canadá, y están haciendo muy buenos resultados. Y eso es en Europa, aquí estamos en tierras... En Bahamas, en Nassau, ahí qué tiempo hace y la playa, qué color tiene esa arena y el mar y todo. Y yo aquí metido dentro, como el romance del prisionero, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por Obadía, que me dice... Con Manuel, venga, vete a dar una vuelta a la playa. Vamos a jugar al póker chino, a divertirnos ahí con los amigos. Sí señor, esta mañana hemos estado jugando póker chino en la playa, qué arena, qué agua cristalina. Póker chino, de amiguetes. No, jugamos solamente la cañita, como tiene que ser. A ver qué hace el chinito, Chen, que está con Dani Heimmiller, tiene dos treses... Hay una dama ahí, hay una dama tremenda ahí. Sí, sí, pero no se arredra este. No, no, Heimmiller tiene... Hace apuestas de continuación, eh, o sea... Además pega en todas las calles para no mostrar debilidad. Y este está al quiero, se está quedando al quiero, eh. Y ya no le ha gustado. No, no, yo creo que en quinta ya... A ver, como no le caiga el tres, a ver cómo se salva. Y ese cuatro... A ver cómo tira, y él lo sabe, eh. Sabe que lo que mete ahora lo pierde. Claro. Él sabe que le está aguantando todo el rato Chen, y que este no le va a aguantar sin nada. Y ahora le va a meter una apuesta... 374.000, pues vamos a ver qué es lo que hace. 200.000 más o menos. 200 y pico, a lo mejor, vamos a ver. 130.000, poquito para comerlo. La típica apuesta, una apuesta de valor para... Incitadora. Claro, lo que está haciendo es dando a entender a Heimmiller. A ver, pudiera ser que fuera por el proyecto de color, y por si acaso tú tienes una carta de mesa, a lo mejor un 8 o una dama que no vaya tan bien acompañada, como la dama de Chen con el As, te pongo esos 130.000 para que me pagues. Págame, págame, págame. Le está diciendo págame, y si no me tiro un farolito que no me está costando mucho. El bote está en 504.000. Claro, Heimmiller está diciendo, ¿qué hago? Vaya apuestita que le ha hecho Chen. Claro, porque está calculando ahora que es 4 o 5 aún. Claro, claro. Pero bueno, pero... Está literalmente frito. No, lo lleva frito, pero Chen ha apostado genial, está última, ¿eh? Sí, sí, la apuesta ha sido fantástica. Ha sido una apuesta incitadora para que le diga, mira, mira, Heimmiller. Aquí tiene las 130.000, te la regalo, pero no creo que vaya a caer en eso. Cuidado, ¿eh? Que el bote está muy grande y él puede... Claro, vale. Ay, 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 que te veo que vas a pagar. Sí, está más en pagar que no. Ahí está. Pago, pago. Pues Chen que se lleva 600. Mira qué sonrisita, ¿eh? Pues sabe que gana. Bueno, y amigo Juan Manuel, tú sabes que en las mesas de cash en Las Vegas, tú sabes cómo llaman a esto. Donation. Donation, bueno, pues aquí... El amigo Heimiller que acaba de hacer una donación. Y no a Cruz Roja, ¿eh? No, no a Cruz Roja. Al chinito Chen. Al chinito Chen. A Benny Chen, el de Canadá. Le ha hecho una apuesta perfecta. Chen ha sacado al quiero enmascarando esa dama alta, pensando, haciendo pensar lo troquete. Y ese proyecto de color, la vuelta está en 44.000. Y ya no ustedes, ¿y qué es la vuelta? Pues el bote del centro, antes de que haya ningún tipo de apuesta, con las tigas y con los antes, está en 44.000. Este es mi primo lejano, Pasteur. Porque desde que dobló, desde que lo dobló, Vicky Coren ya no ha querido saber más nada. Ahora está tranquilo, a ver qué hace Graeme. Otro buen jugador, ¿eh? Este Graeme. Bueno, los americanos, por lo general, Paul Graeme, pues cuando son jóvenes y llevan gorrilla, cuidado con ellos. Yo siempre digo lo mismo. Y como decía un viejo amigo, pobrecito, que Dios lo tenga en su gloria, que fue mi profe de póker, don Alberto Cucala Calderón, nuestro querido profe, decía que los jóvenes se achuchaban mucho y que contra el pujo, que no había valor. Y qué verdad que es, porque yo a estos americanos jovencitos y achuchan, que da gusto, ¿eh? Mira, Graeme ha subido con as-dama, Fitzpatrick con la mano, creo que es la mano más mítica del póker español, que es J-10, la perla, se llama esa mano, la perla. Bueno, pues es una mano interesante porque son cartas cruzadas, míralas, ahí están. Pues J para uno, Q para otro. Bueno, lo bueno que tiene Fitzpatrick es que hay un as ahí que le puede hacer... Mira, Graeme pega de cara, no quiere problemas. Él subió la mano y pega de cara con ese proyecto de gol, no quiere saber nada del asunto, ¿eh? Pega de cara. 70.000, para dejar las cosas claritas. Ahora que Fitzpatrick se crea que no te lleva el as, pues claro. Él lleva segunda pareja de mesa y yo como...